a que lo que mi gente vámonos por este tostoncito acuérdense que venimos a visitar por primera vez por primera vez estas máquinas tragamonedas ubicadas en el suburbano de lechería son nueve citas y me acabo de enterar que pusieron otras en el suburbano de tultitlán donde hay unas máquinas nueve citas amigos eh recién puestas así que ya las fui a visitar ya las fui a ver pero como eran nuevas pues nadie pero así nadie le había echado porque ese día abrieron entonces le eché 50 pesos para probar obviamente no salió nada porque estaban recién rasuradas como dicen pero pues ahí les voy a traer un vídeo de eso un videito de las nuevas entre más opción haya para nosotros como consumidores mejor verdad entre más opciones es mejor amigos pues así está la cosa así está la cosa amigos pues bueno miren el gatostoncito ya estaba en la orilla ya le había echado creo que 50 pesos o 60 a esta entonces ya tenía que echarle poco para recuperarme cuenta de 40 adentro entonces solamente faltan 90 a de 90 perdón entonces tiene 90 pesos en total amigos perdón pero no sé si estaba concentrándome en el juego amigos ya fueron a ver los vídeos de susan juega qué opinan ustedes son reales o no son reales voy a hacer aquí una una como que una reacción a su vídeo pues para que ustedes vean ustedes digan ustedes opinen pues vamos a ver qué onda con eso verdad vamos a ver no sé si sea real o no y después vamos a visitar las maquinitas donde ella juega que ya no quiere decir no sé por qué en el último comentario pudo es que pregunté al dueño y no quiere que diga bueno y aquí recibimos una llamada que nos interrumpió la grabación pero a ver cómo les decía de según ella puso que ya no puede ni quiere decir porque le preguntó al dueño y dice que ya no quiere pero bueno la verdad es que tiene buenos juegos vayan a ver las llamas usan juega están buenos vídeos ahí vienen y me comentan qué les pareció y díganle que van de parte de cada de máquinas tragamonedas a ver qué dice bueno pues aquí estamos nosotros intentando ganar ese tostón citó para qué nos recuperemos lo que le echamos y perdimos en esta ocasión amigos no 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 cada vez están peores estas maquinitas o ya perdí la maña de jugar ahí un joven ss no lo movió pero ya está pero a ver si ya nos ganamos ese tostón citó que tanta falta nos hace pues a ver ese tostón citó y ya nos vamos tuviera que ponerle una calificación a estas maquinitas del 0 al 10 considerando dificultad premios y pues es lo que se puede contar la dificultad de la máquina y los premios que le ponen yo le pondría un 4 para acabar pronto yo no vendría aquí yo no vendría aquí voy a venir otra vez a dar otra oportunidad un día de estos ver esa mega cascada y a su a su a su a su ya casi pero no es la verdad es que voy a venir aquí con mucho más dinero un día que las acaben de reinar a ver si si gano o no gano pero pues por esta vez no si yo fuera un usuario normal un jugador normal yo ya no vendría aquí vendría si me quedara de pasar al trabajo y vendría a cazar premios si veo uno así claro que el hecho pasaría a ver hay algo no me voy a ver algo no me voy hay algo no me voy a eso vendría nada más a cazar los premios la gente que pase por ahí que le gusta y se asome y vea algo bueno algo que esté mucho muy a la orilla y sea de más de 50 porque la 20 no vale la pena sea de más de 50 100 hasta 100 o más todavía pero si no no vayan a cazar billetes nada más amigos no quiero que pierdan su dinero no lo quiero por favor mejor suscríbete para ver más vídeos como éste ya somos más de tres mil máquina traga moneda maniáticos así que suscríbanse amigos aquí está dejen los comentarios de dónde nos ven desde donde juegan desde la quien quieren que le mandemos unos salgotes amigo aquí estamos ya nada más esperando que caiga al de a 50 ya le quiero echar bien poquito casi casi peso por peso porque pues ya nada más ese y nos vamos a casita a cenar a ver a está otro peso otro peso es que ya va a caer ya casi casi un temblor citó y cae a ver acá en buenas monedas un jule sólo rellenaron vientos con esa con esa hijos no rellenó casi nada no puede ser ya no le quiero echar más pero tampoco lo puedo dejar ahí porque el siguiente que venga se lo va a llevar con bien poquito dinero si no es que hasta acá es solito efe a ver vamos a ver chale 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 para esta casa ya casi en la orilla ya casi en la orilla amigos otro pesito no quiere esperemos todo está muy tranquilo no estamos tranquilos para que hablar de más luego les molesta que hable tanto estoy seguro que ya viene de uno a otro momento va a caer y en cuanto caiga lo terminamos para que nos quedamos nos vamos no 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 qué mal cayeron esas monedas ya vámonos vámonos a llevárnoslo vámonos a ver ahí está ahí está tira a ver con esa hijo de su mano tirón a ver saber esa vientos ya cayó amigo tenemos el objetivo nos vamos para no volver bueno vamos a darle otra oportunidad amigos gracias por vernos un tostoncito nos vemos y bye no está dorado ahí no 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 no